¡Hasta la próxima! ¡Has tenido una muy mala! ¡Porque hemos tenido pesadillas! ¡Y no sé qué hacer para olvidarla! ¡Yo tampoco! ¡Me pone los pelos de punta! Bueno, yo sé qué hacer para estos casos, ¿eh? ¿Puedes borrar a un monstruo horrible que se mete en una pesadilla? ¿Eso es lo que has soñado? ¿Un monstruo? ¡Sí! ¡Sí! El mío era muy rápido y siempre me cogía. El mío era muy lento y sus argumentos nunca acababan. Vale, pues lo primero es sacarlos de la cabeza. Y para eso los vamos a dibujar, ¿vale? Ahora me siento mucho mejor. Yo no puedo mirarlo. Es por mi estilo hiperrealista. Bueno, ahora vamos a quitarles la pinta de miedo y vamos a hacer una fiesta de monstruos. Y vamos a dibujar cosas divertidas. ¡Este monstruo me cae muy bien! ¡Me gusta este juego! Podéis pintar más cosas surrealistas. ¿Surripetristas? Lo surrealista es lo que nunca puede ser real. Es... son cosas imposibles. ¡Un dragón cerdo! ¿Un dragón cerdo? ¿O hablar con dos pelusas? Surrealista. Alimenta tu imaginación con Sandra Pelusa en Disney Channel.